Y ahora les contamos amigos televidentes ya en otros temas que en el centro de Guayaquil la mañana de este miércoles 4 de agosto se registró un incidente entre agentes de tránsito municipal y trabajadores de un local comercial. La Gresca cedió por evitar que el... ...que tiene el ciudadano ante la ley. Ese es el ejemplo. En la vía Babaoyo-Juján, un conductor fue atacado por dos delincuentes que buscaban robar el teléfono móvil. Los choferes de la transportación pública están ahora en la mira de los delincuentes. El bus cubría la ruta Babaoyo-Juján cuando se produjo el ataque por parte de dos antisociales. El conductor fue trasladado al hospital con dos heridas en su cabeza. Una producto de una pedrada que le lanzó uno de los antisociales y un corte en la frente con un cuchillo que le hizo el otro. Su hueso se subió con una piedra, cosa que a lo que mi papá solo ve nomás que un piedrazo le lanza y le lanza a pegar aquí en la frente, que lo dejó medio inconsciente. A lo que el otro sujeto se le acerca a mi papá y saca un machete que tenía en la cintura y le dio un machetazo aquí en la cabeza, hirriéndolo gravemente, que gracias a Dios no fue tan profunda herida. El incidente ocurrió a las seis de la mañana. A esa hora solo seis pasajeros viajaban en la unidad. Ellos prestaron ayuda al conductor que sangraba producto del ataque, pues se negó a entregar su celular a los delincuentes. Siempre, ahorita la delincuencia está insoportable, al menos en el Cantón Juján también, siempre somos atracados allá en la parte donde nos estacionamos, allá en la gasolinera, hay motos rondando, incluso a mí el año pasado me asaltaron ahí los sujetos con armas de fuego. En las últimas semanas, los antisociales han tenido como blanco de sus fechorías al transporte público. Varios buses de diferentes cooperativas han sido asaltadas, e incluso un taxista recibió un disparo cuando intentaron que parara en la vía Vinces. Desde Los Ríos, informó Odette Camacho. Y un hombre fue víctima de un intento de asesinato en el norte del Cantón Milagro, en la provincia del Guayas. El ciudadano se encontraba trabajando en un taller de motos cuando ocurrió el hecho. La tentativa de asesinato ocurrió mientras el hombre leía un periódico dentro de este taller de motocicletas en el Cantón Milagro. Al escuchar los disparos, la víctima buscó recaudo entre piezas y accesorios, resultando herido en su rostro sin gravedad. El ciudadano responde a los nombres de Oscar Bustamante, y es conocido entre sus amigos como alias Cocada. La noticia de este hecho preocupa a los moradores del sector de la avenida Mariscal Sucre y Naranjito, en el norte de Milagro, pues la inseguridad vuelve a golpear a la ciudad desde los dos sicariatos ocurridos el día lunes. Estamos ahorita, no se sabe de qué decir, inseguros. Tenemos la base aérea, la base Taurá cerca, debería haber un resguardo militar. Informó Eric Zambrano. Y al menos tres personas fueron asesinadas en la zona del Golfo de Guayaquil en medio de extrañas circunstancias. Las víctimas, amigos, serían parte de alguna agrupación de piratas que atacan en esa zona. Veamos. En redes sociales se publicó este video en el cual se puede observar a pescadores rescatando a otras personas parte de su agrupación. Horas antes habían sido atacadas por piratas del Golfo. Se les habían sustraído sus pertenencias y luego los abandonaron junto a los manglares. Un día después se conoció la existencia de tres personas que fueron encontradas sin vida en la zona del Golfo, con varios disparos en sus cuerpos. Incluso uno de los cadáveres ya había sido rescatado por parte de sus familiares y lo tenían en un ataúd recibiendo el respectivo velorio en una de las comunas de la zona. Teniendo como respuesta que los moradores del sector no permitieron realizar el levantamiento, el cadáver de este ciudadano fallecido. Los otros dos cuerpos fueron rescatados en un sector cercano. Su traslado se produjo hasta el muelle de la Armada, donde personal policial se encargó de llevarlos hasta la morgue. Familiares de los fallecidos evitaron brindar mayores detalles a los miembros de la Policía Nacional, intentando ocultar las verdaderas causas que hay detrás de este crimen. Por otra parte, el grupo de pescadores no ha reportado la desaparición de ninguno de sus miembros. Por lo que se cree que los tres cadáveres realmente eran parte de alguna agrupación pirata y que habrían sido ajusticiados por parte de sus víctimas, cansadas de tanto accionar delictivo en esa zona. Unidades investigativas están tratando de determinar si se trata de dos eventos aislados o se trata de un único evento. Informó José Morales. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Estaba trabajando. Estaba viendo que hay que saludarle también a Luisa Valverde. Luisa ganó diploma olímpico el día de ayer. Claro, con todo el tema de las doce olímpicas señoras que llegaron acá, las doce chicas que nos dan ejemplo, nos olvidamos de los marchistas que quedaron realmente muy bien, puesto doce, una actuación extraordinaria de los ecuatorianos y de Luisa que quedó quinta y gana el tercer diploma olímpica. ¡Qué bien, qué bien! En los próximos olímpicos seguramente tendremos ahí una ganadora de oro, de plata, de bronce y bueno, el triunfo, el triunfo, el esfuerzo ya es una ganancia para el Ecuador. La verdad es que nuestros deportistas allá en Tokio han demostrado que con perseverancia, con ganas, poniendo una meta clara, se puede llegar a objetivos y visualizar un mejor futuro. Mira que tenemos varios con diplomas olímpicos, que eso es una gradita para la medalla. Ok, mañana. Mañana te viene la posibilidad. Glenda Morejo, yo le apuesto a Glenda. Mañana te viene la posibilidad. O sea, el gobierno deberá mirar mucho, yo creo que la empresa privada también ya les miró esto de lo que contabas, que parece maravilloso. A Tamara le dieron la... Angie, a Tamara, a Neisy, a las tres. A las tres les dieron ya sus becas para la universidad. Becas completas. Y esa es la forma. A ver, usted dedíquese a lo que sabe por ahora. Nosotros le vamos a dar estudio. El otro le dice, pero no tiene casa, le doy casa, tranquila. El otro que es el gobierno le dice, ah, billete, ya estamos. Exacto, exacto. Y listo. No preocuparse por ciertas necesidades que a veces hacen que dejen de lado esta gran actividad deportiva que hoy nos hace merecedores de una medalla olímpica de oro y de plata y también el trabajo, el esfuerzo de todos los chicos, de toda esa comitiva que está en Tokio justamente representando al país entero. Qué emoción es ver esa bandera flamear. Oye, y hablando de banderas, más adelante en el noticiero de la comunidad vamos a tener... Ah, ya, y hablando de bandera. Ayer me llamaron todos los generales de la república a pedir mil disculpas. ¿Cómo pasa eso con nuestro símbolo patrio? Pero bueno. Bueno, más adelante. Pero lo rectificaron, que es importante, mandaron comunicado. O sea, bien, esa es la manera. Si hay un error, vean. Corregirlo. Corregirlo, pedir las disculpas. No nosotros, la ciudadanía, es nuestro símbolo. No el, no el, ingrese un oficio. Sí, no, claro, y me dijo, me dijo. Ocho días, barro. General Alexander, el jefe del comando conjunto también dijo, son cosas, ¿cómo van a pedir que haga oficio? Pero, bueno, así mismo es esto. Iniciamos una nueva hora en el mundo entero y nosotros con mucha alegría en este día jueves para contarles que Quito es una heladera. Bastante frío, dos grados, ¿no? Por ahí. Heladera. ¿Cómo estará este clima? Heladera. Si usted quiere que su helado esté bien frío, sáquelo. Dos grados centígrados en Quito a esta hora. La temperatura máxima será de seis grados día con sol, pero también algo de lluvias en distintos sectores. En Guayaquil, veintidós grados centígrados nublado. Día de veintiocho grados centígrados con sol también a lo largo y ancho de las horas. En Cuenca, si aquí tenemos frío, los cuencanos están congelados. Menos un grado centígrados. A esta hora la sensación en Cuenca es de menos tres grados. O sea, realmente complicado. Día de once grados tendrán sol en la mañana y sol a lo largo del día, pero evidentemente frío, ¿no? En Manta, veintiún grados centígrados. Nublado, día de veintisiete grados. También con sol y nublado, mayormente con sol. En Ambato, tres grados a esta hora, parcialmente nublado. Día de diecisiete. Con sol en la gran mayoría de las horas y algo de lluvias también dispersas. Loja, quince grados. Despejado, día de veintisiete. Todo el día brillará el sol en Loja. Tulcán, catorce grados centígrados. Día de veintiún grados. Con chubascos en distintas horas y también con sol en Tulcán. En Río Bamba, cuatro grados a esta hora, parcialmente nublado. Día de dieciocho. Con sol en la mañana. Nublado en la tarde. Y para el atardecer aparecerá el sol. Salinas, veintiún grados centígrados. Cubierto. Día de veinticuatro grados centígrados. Nublado en su mayoría. Con algo de sol en la tarde. En Ibarra, diez grados. Despejado. También día de veinticinco. Totalmente despejado allá en Ibarra. En Santo Domingo, Los Áchilas, parcialmente nublado. Día de veinticinco. Toto, el día va a brillar el sol en Santo Domingo, Los Áchilas. Esmeraldas, veintidós grados cubierto. Día de veintinueve cubierto en la mañana. Algo de lluvias que es tradicional en agosto también allá en Esmeraldas. La Tacunga, igual que Quito. Un grado centígrado. Sensación de menos un grado, parcialmente nublado. Día de dieciséis. Con sol en la mayoría. Y nublado también en la Tacunga. A Puerto Boquerizo, Moreno. Veintidós grados. Una hora menos en la región insular. Nublado. Día de veinticinco. Con algo de lluvia. En su mayoría, el día estará nubladito. En la Amazonía del país, personalmente nublado. El Puyo, con veintiséis grados. Será la máxima temperatura. A esta hora, quince grados. Con sol durante todas sus horas. Como ve, en el Calle Joven Terandino, en las principales ciudades de la Serranía, el frío está siendo parte de nosotros en Cuenca. Allá sí. Vea. Cubos de hielo. Menos tres grados de sensación térmica. Qué frío. Oiga, ya es solo que me lo dije. Ya me da frío. Usted que vea que está todo como que estuviera en la playa. Está en verano, está en verano. Sí, está bien. Está bien. Aquí estamos en dos grados. Sí, bueno, hay que tomar precauciones. Muchas personas salen a veces confiados de que van a tener un buen clima y ahí vienen los resfriados que a veces también se confunden con el virus que todavía sigue latente en nuestro país y en el mundo entero. A vacunarse, señores. No lo dejen para mañana. Sí, señor. Vamos a empezar ya con las noticias. Seis de la mañana, cinco minutos. Gracias a quienes se integran a esta hora junto a nosotros. En Milagro, provincia del Guayas, varios sujetos destruyeron un cajero y se llevaron parte del dinero asignado por la agencia bancaria. Elementos de criminalística realizarán el peritaje de las herramientas utilizadas por los delincuentes con el fin de levantar huellas dactilares que permitan identificar a los presuntos autores. La alerta se dio vía telefónica a las cuatro de la mañana y las autoridades de la Cámara de Comercio de Milagro pensaron que era un incendio. De hecho, llegaron los bomberos, pero no. Hemos descubierto que en realidad el humo que ha salido ha sido lo que han estado trabajando para poderse robar el cajero que está dentro de nuestras instalaciones. ¿No han podido, parece? Parece que no han podido, no podemos poder ingresar, esperando que llegue criminalística. En eso estamos este rato verificando si hubo o no hubo la sustracción del dinero. ¿Qué herramientas hay? Existen herramientas abandonadas que estamos también ya fijando con criminalística. Para poder llegar al objetivo tuvieron que sortear más de una pared en un negocio contiguo. Y rompieron las otras dos puertas que están atrás también para entrar ya al local. O sea, totalmente que dañaron como cuatro puertas con varios candados. Tras la explosión y la alarma antiincendios de la sede del gremio comercial, los asaltantes salieron en quema. Nos hemos dado cuenta a simple vista de que el dinero producto de la lanza térmica que hay, que hace en el cajero, se incendia el cajero y con él el dinero adentro. No se han podido llevar, pero se ha quemado todo el dinero. Aún así no se fueron con las manos vacías. Y el resto de los repuestos que dejaron botados en el piso, o sea, para poder abrir el hueco. Y el resto de dinero en efectivo también se llevaron algo que tenía en carro. ¿Cuánto refueron cuánto? Es el octavo cajero automático atacado por una modalidad delictiva que golpea sin dubitar. Donde le toque, informó Jorge Escobar. Y un vehículo fue desvalijado. Esto pasó en el sector de Bellavista, en el norte de la ciudad de Quito, en cuatro días. Es el segundo evento en este sector. El fin de semana, dos sujetos intentaron asaltar a un vecino. La motocicleta en la que huyeron fue quemada por los moradores. Le contamos. Hoy fue el turno de este auto color rojo. El dueño lo dejó estacionado afuera de casa. Pero los delincuentes aprovecharon seguramente la madrugada para desvalijarlo. Uno de los lugareños que salió a caminar vio que estaba semiabierto, se acercó. Y observó que estaba como desarmado. Pasó la voz. Los vecinos salieron y confirmaron que fue desguasado. Los delincuentes aprovechan, viéndole que el auto está solamente, solo aquí en este sector. Y cometen este acto delictivo al amanecer. Nadie vio ni escuchó nada. Extrañamente la alarma no sonó. Los delincuentes se llevaron partes del tablero, así como piezas eléctricas y del motor. Estiman que el robo ascendería a cuatro mil dólares. Y los desconocidos sabían lo que buscaban. Y al parecer eran expertos en desarmar vehículos. Es gente de que sabe y de pronto lo que decían los peritos es que es bajo pedido este tema de que han hecho este acto delictivo aquí en Vallavista. Agentes de criminalística llegaron para recoger huellas que habrían dejado los expertos mecánicos con experiencia callejera. Seguramente deben andar con todas las herramientas necesarias para en cuestión de minutos desarmar parte del motor y sistema eléctrico. El personal preventivo se encuentra realizando su patrullaje. Los operativos de control especialmente enfocados a estas personas que andan realizando los robos a accesorios. Es el segundo evento delictivo registrado en el tradicional barrio. El pasado sábado un joven fue víctima de dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta por robarle el celular. Le hirieron en uno de sus brazos. La alarma comunitaria sonó. Los vecinos se despertaron. Los delincuentes tomaron un camino sin salida. En la huida dejaron el vehículo abandonado al no ser encontrados. La ira popular terminó con la quema de la motocicleta. Una advertencia que están atentos, que son solidarios, que ladrón atrapado, ladrón garroteado. Pero el mensaje como que no fue tan contundente. El barrio está siendo muy peligroso. Hemos tenido ya robos a mano armada. El señor que había estado subiendo ahí han querido robarle ya el celular. Dos hechos delictivos en cuatro días. Y en el mismo barrio esperan que no haya un tercero porque ahora están más atentos que nunca. Que dormirán con un ojo cerrado y el otro abierto. Enquit informó Iván Casamen. Y una mujer de 34 años denunció que dos tipos la golpearon para robarle 1.600 dólares. Uno de los implicados fue detenido en posesión de un cuchillo. La fémina asegura que uno de ellos se hizo pasar como abogado y pactaron un servicio profesional. Llegó hasta la fiscalía con claros golpes en su cabeza. En su argumento aseguró que debido a problemas legales se contactó con una persona que supuestamente era abogado. Y que la asesoraría legalmente. Para ello pactaron la entrega de 1.600 dólares a cambio de recibir los servicios profesionales del supuesto abogado. Le he llevado el dinero. Él ha cogido y me ha llevado a la casa de este otro ratero. He mojido y le dice ve, ven que ahí ya llegó. La dama llegó hasta el bloque 7 de Bastión Popular, hasta el domicilio del supuesto abogado. A la hora de entregar el dinero, todo cambió. Mientras yo le estoy dando la plata al supuesto abogado, el otro sale con un tanque de gas. Y mientras este, él sigue huyendo con mi plata, este con el cuchillo, así me hacía que me iba a apuñalear. Y le digo, no, por favor, yo tengo dos niños. Ella asegura que se encontró de frente con un tipo bien vestido y que le habló en términos legales, por lo cual creyó en su profesionalismo. Y los policías ahí lo cogieron, pero no cogieron al que realmente se me llevó mi plata, sino que cogieron a este que me quería apuñalear. Pero en el barrio, los moradores aseguran que no es el primer problema que les toca observar con el mismo personaje. Pero la ciudadanía sí decía que siempre y cuando ese señor se hace pasar como abogado. Informó José Morales. En la provincia de Esmeraldas, agentes de la brigada anticriminal decomisaron armas y alimentadoras para fusil, mientras que en Manaví, el operativo Impacto 636, se encontraron más armas y cartuchos. Veamos. En base a labores de inteligencia dirigidas a reducir el índice delictivo de roba a personas, agentes de la VAG, obtuvieron información sobre la ubicación de un domicilio en donde estarían almacenando armas de fuego que supuestamente eran utilizadas para cometer actos ilícitos como asalto y roba a personas en la provincia de Esmeraldas, básicamente. De las investigaciones que se han realizado, se presume que estos ciudadanos estarían guardando armamentos para cometer actos ilícitos por estructuras organizadas para cometer delitos. En un acto urgente allanaron un inmueble en el sector de San Mateo, donde encontraron dos armas de fuego tipo revólver y siete alimentadoras para fusil, así como 11 cartuchos. El operativo permitió la captura de dos personas, un venezolano de 32 años de edad y una ecuatoriana de 47. El extranjero registra antecedentes por hurto y porte de dinero ilegal. Se han quitado del mercado de las estructuras delictivas las armas de fuego para evitar que sean utilizadas dentro de actividades criminales que estas estructuras pretendían generar en el sector. De igual forma, los agentes de la Policía Judicial de Manaví les llegó información reservada que en varios inmuebles ubicados en el sector de Picoasá estarían ocultando y almacenando armas y vehículos robados. Mediante acto urgente allanaron seis inmuebles, lo que permitió la detención de tres sospechosos y el decomiso de dos armas de fuego, una motocicleta, un vehículo y 40 cartuchos. Estos ciudadanos puedan ser, pues, con todos los elementos de convicción, reciban un tratamiento justo ante nuestras autoridades competentes. Tres personas fueron detenidas, una de ellas con boleta de captura vigente por el delito de abuso sexual, informó Iván Casamen. Y en el límite entre Ecuador y Colombia se registró un enfrentamiento entre bandas delictivas que dejó como saldo una persona herida y un fallecido por armas de alto alcance. El móvil sería la disputa de territorio para continuar con el tráfico de migrantes y otros delitos. Un enfrentamiento entre supuestas bandas delictivas en el límite fronterizo con Ecuador se registró dejando como saldo una persona fallecida y una herida de consideración. Además, una casa y un vehículo quemados de propiedades ciudadanos extranjeros. La policía ecuatoriana mantiene presencia en estos sitios considerados informales. Existe un enfrentamiento en el sector de la Verbena, del lado colombiano, supuestamente entre dos grupos delincuenciales los cuales disputan el comercio ilegal que se da en ese sector, así como también el tráfico de migrantes. Se están realizando las coordinaciones investigativas con la policía ecuatoriana a fin de poder determinar responsabilidades y desarticular estas bandas delictivas que están causando zozobra en la frontera. Todas las autoridades estamos trabajando de manera binacional con el fin de poder contrarrestar estos hechos de violencia que son generados por organizaciones criminales y desde luego conllevan a que la violencia sea más visible y más cruda en la situación. De acuerdo a las investigaciones por parte de la policía de Ipiales, los dos pasquines que estaban circulando en los que se generaba una alarma de plan pistola para extranjeros por parte de un grupo subversivo no serían reales. El panfleto tiene información falsa teniendo en cuenta de que no hay presencia de la segunda marquetalia en ese sector del país, sin embargo, pues podría estar siendo utilizado por otras organizaciones delincuenciales con el fin de generar precisamente un terror, una expectativa. Personal del cuerpo de bomberos de Ipiales apagaron las llamas tanto del vehículo como de la vivienda que quedaron reducidos a cenizas. Fue necesario entonces la intervención de la policía y el ejército para así brindar la seguridad necesaria debido a lo conflictivo del lugar. Esto es materia de investigación. En el sitio se encontraba autoridad como Policía Nacional y Ejército y pues ellos son los encargados ya de verificar la situación en este punto. Las detonaciones eran escuchadas desde el límite ecuatoriano por lo que la policía reforzó la seguridad en estos sectores para evitar que los inconvenientes sean mayores. Se puede escuchar detonaciones de arma de fuego por lo que se ha evacuado a las personas que se sentaban aquí como curiosas y se ha establecido un cordón de seguridad con la finalidad de brindar seguridad y apoyo en caso de que se requiera personas serias. Con imágenes de José Sedeño desde la provincia del Garty, informa Miriam Enríguez. Vamos a retornar y ahí contaremos que el presidente Guillermo Lazo participó en el lanzamiento de la Agenda 2030 para el emprendimiento y la innovación. Estas y otras noticias le contamos y venimos. Plan de vacunación 900. Bien, este jueves 5 de agosto de 8 de la mañana a 12 horas las personas de 18 años con cédula par están agendadas para la vacunación contra el COVID-19. En la tarde de 13 a 17 horas también podrán inmunizarse las personas de 18 años con cédula impar. Recuerde que puede revisar su punto de vacunación en la página web dispuesta por el Consejo Nacional Electoral. Mucho viento, la ciudad de Quito y temperatura fría a esta hora. Vamos con Sofía Ventimilla, está en el Centro de Convenciones Bicentenario. Esto para conocer cómo está el ambiente previo a la jornada de vacunación de este día jueves. Sofía, buenos días y adelante. Roberto, amigos, que tengan un buen día. Un viento helado hoy en la capital y más aquí en el Parque Bicentenario. Se puede ver toda la cordillera, así que por favor amanezcan y vean este lindísimo panorama que hoy nos brinda el verano en la capital porque es digno realmente de observar. Y aquí estamos en el Centro de Convenciones Bicentenario, puesto que la fila de personas continúa en este sector. Habíamos manifestado que hay varios puntos de vacunación a lo largo del distrito metropolitano, incluidos varios de la academia y la empresa privada que están prestando sus servicios y ahí no hay aglomeraciones desde muy temprano. Sin embargo, en este punto, el más grande a escala nacional y también en el distrito metropolitano, parece que insistentemente la gente prefiere acudir a este punto y madrugar. Hay gente que llega desde las 3 de la mañana. La fila no es muy extensa y cuando ya se aperturan las puertas un poco antes de las 8 de la mañana, fluye rapidísimo. Sin embargo, vienen desde las 3 de la mañana. Señora, buenos días. Usted me decía que es para desocuparse tempranito. Sí, mija, todo mundo tenemos que madrugar porque tenemos que ir a los trabajos y tenemos que hacer, o sea, actividades. Por eso tenemos que madrugar temprano. ¿Por dónde vive usted? ¿Le asignaron aquí? ¿Por qué decidió utilizar este punto de vacunación? A mí me asignaron en el RAD Marín, pero después ya cuando me fui a la RAD Marín me dijeron que todos de ahí vinieron para acá al Bicentenario, que teníamos que venir al Bicentenario. ¿Cómo le fue con la primera dosis? Muy bien. Nada de reacciones. Nada de reacción, nada, nada. Eso sí, me bañé para venir, me tomé paracetamol de un gramo y igual llego, me baño, me tomo paracetamol. Una maravilla. Es importante también mantener todas las normas de limpieza desde nuestros hogares porque eso también contribuye a evitar cualquier tipo de propagación del virus, incluido también lavarse las manos y, por supuesto, bañarse todos los días, que es un hábito que seguramente todos ustedes lo tienen. Vamos a hablar con otra de las personas que se encuentran por aquí. ¡Qué frío, señor! Buenos días. ¿De qué hora llegó? Estoy de aquí de a las cuatro y media de la mañana. ¿Por qué decidió venir tan temprano? Porque la fila, sí hay fila, pero se mueve rápido, ¿no? No le sabría decir si se mueve rápido. ¿Vino? ¿Esta es su primera vez que viene a este punto? ¿Es su segunda dosis? La primera. La segunda dosis. ¿La primera dónde fue aquí? La primera dosis fue allá y vine a las cinco de la mañana, salí a las doce del día. Claro, con esta experiencia, ¿no? ¿No? Venir madrugando. Claro que sí. Suerte que le vaya muy bien en la vacuna. Podemos observar entonces, como les decía, la fila que llega hasta el parqueadero no es muy extensa y ha salido personal del Ministerio de Salud y también los colaboradores del Centro de Convenciones Bicentenario para hacer que las personas conserven la distancia física, que es importantísimo e imprescindible. Recuerden que necesitan estar sanos para que la vacuna también pueda contribuir en su organismo y así evitar también cualquier tipo de virus. Catorce días después es cuando ya están inmunizados luego de la segunda dosis. Recuerden, por favor, que hasta el día domingo hay la posibilidad de que puedan vacunarse con la primera dosis y desde ahí, sí, desde el día lunes 9 hasta el 31 de agosto, solo en ese periodo, se vacunarán únicamente segundas dosis. Así que todos aquellos considerados como rezagados acudan a los puntos de vacunación para que así puedan realizar este proceso de la manera más pronta. Ustedes continúen con más. Buen día. Gracias a Sofía Intimilla. Proceso de vacunación, como ven, hay que vacunarse caminando. Hay gente a esta hora, pero evidentemente hay que salir a vacunarse, Diana. Así es, usted lo ha dicho. Vacunarse es la mejor forma de protegerse ante este virus. Y bueno, precisamente sobre este tema, durante los últimos días, en varios puntos de vacunación de la capital, no se ha alcanzado la meta de inoculaciones programadas, mientras que en otros centros se registran largas filas de espera desde el amanecer, por lo que la aspiración gubernamental es ordenarla a la comunidad precisamente para evitar estas aglomeraciones. Más de 1.400 vacunas por día se suministran en el Centro de Convenciones Bicentenario, considerado el punto de inoculación más grande a escala nacional. Por ello, pese a que el panorama ha cambiado un poco durante las últimas semanas, aún hay muchas personas que llegan antes del amanecer para ser inmunizadas. Bueno, sí, la verdad fue más tiempo. Ahorita estamos aquí prácticamente media hora y sí está corriendo la colita. Situación distinta a la que se vive en otros puntos de inoculación como en la Universidad de las Américas, donde hay capacidad para vacunar a 4.000 personas por día, pero en promedio llegan entre 800 a 1.300. Sí, así veo que no ha habido mucha gente. ¿Le toca la segunda o la primera dos? La segunda. ¿Y la primera dónde se puso? En el sur, en una fábrica. A las 10 de la mañana llegamos y a las 2 de la tarde salimos. ¿Dónde se vacunó? En Conocoto. ¿Y estuvo ahí larga la espera? Sí, como tres horas. ¿Y rápido? Aquí está más rápido, por eso nos venimos para acá. En este sitio existen 22 vacunatorios con estudiantes capacitados para realizar el proceso en el menor tiempo posible. Cada uno cumple su función específica y con eso tenemos calculado que podemos vacunar aproximadamente a 400 personas por hora. Las experiencias acumuladas en los corazones de los vacunadores emocionan a quien las escucha. Recuerdo un economista, un señor que vino el otro día, nos dio hasta a todas las brigadas de caramelos, súper agradecido. Por ello, los representantes de la Universidad de las Américas convocan a quienes aún no han sido vacunados, asistan a sus instalaciones. El proceso de vacunación empieza con la primera dosis, pero termina 14 días después de haberse puesto la segunda dosis. No hay que relajarse. En este centro ubicado en el sector de Los Granados, en el norte de Quito, se recibirán a personas hasta los 19 años. Recuerde que desde el 9 al 31 de agosto, el llamado será solamente para segundas dosis de las marcas Pfizer, Sinovac y AstraZeneca. Es decir, se cumplen los 28 días de Pfizer y Sinovac y las 12 semanas u 84 días para AstraZeneca. Informó Sofía Vintimilla. Vacuna CanSino registra un buen resultado y efectividad, amigos, según médicos nacionales, que el gobierno haya adquirido el fármaco. Contribuirá a expandir la inmunización en la población hacia lugares más alejados de la patria. Epidemiólogos aseguran que en el momento actual no existe vacuna mala. Esto debido a que todas las fórmulas que se encuentran en el mercado mantienen los estudios necesarios para que puedan ser utilizadas en el ser humano. Pasan todas del umbral de efectividad que es del 50% dispuesto por OMS. La vacuna de influenza tiene menos del 60% y ha servido muchísimo. En estos momentos tenemos vacunas que pasan el 70, 80 y es el 90%. Por lo cual lo importante es alcanzar un número alto de personas inmunizadas. No porque dudamos de la efectividad de la vacuna, sino porque necesitamos porcentajes altos para lograr controlar esta pandemia. De ahí que el medicamento contra el COVID-19 elaborado por la industria china y llamado CanSino, que recibió el país un total de 200 mil dosis, dicen los especialistas, mantiene algunas ventajas sobre todo para conseguir que la inmunización llegue a los sitios más alejados del Ecuador. Podemos señalar que esta vacuna puede ser ideal para poblaciones de difícil acceso, para aumentar la cobertura en personas, por ejemplo, que no es tan fácil acceder por dos ocasiones a una vacuna. La gente, por ejemplo, de las zonas rurales, del oriente, son ideales para que se le coloque esta vacuna, que es una sola dosis. Los estudios muestran que la efectividad de CanSino a nivel general es del 68.83%. En los casos para prevenir cuadros de sintomatología grave, su eficacia podría ser hasta del 95.47%, esto después de las dos semanas de la aplicación, mientras que al pasar cuatro semanas se estandariza en un 90.07%. La vacuna CanSino brinda mayor accesibilidad a poblaciones rurales, a poblaciones de difícil acceso, por la capacidad que tiene de, con una sola dosis, alcanzar porcentajes de efectividad para muerte alrededor entre el 90 y el 100%. No menos de 500.000 dosis más de la vacuna CanSino llegarán al país en los próximos días del mes de agosto. Informó Javier Rosero. Seis de la mañana, treinta minutos. El presidente Guillermo Lazo participó del lanzamiento de la Agencia 2030 para el Emprendimiento y la Innovación. En su discurso resaltó la planificación para conseguir ese objetivo, entre otros temas. Se refirió también a distintas acciones del gobierno en torno al fortalecimiento del Estado y la democracia. La agenda construida por la Alianza del Emprendimiento e Innovación ahí, definió como eje para conseguir ese objetivo el trabajo entre el sector público, privado y la academia. Trabajamos en dos líneas. La línea de competitividad, de emprendimiento, de innovación. Pero claro, siempre que vemos estos temas pensamos, bueno, eso va a tardar mucho tiempo, no vamos a poder hacerlo, ahora estamos con el agua al cuello. Así que al mismo tiempo hemos decidido trabajar en la agenda de reactivación inmediata. El presidente Guillermo Lazo felicitó la iniciativa, pues dijo que la única manera de salir de la pobreza es con el emprendimiento y la generación de empleo. Un emprendedor es el mejor ministro de bienestar social de la sociedad, del país. Pero además del tema relacionado al evento topó varias aristas de acción gubernamental. Por ejemplo, sobre el fortalecimiento de la minería responsable. Por eso estamos tomando una serie de decisiones para impulsar la inversión, en este caso del sector petrolero, con el decreto 95. Pero también tenemos que impulsar otros sectores, como el de la minería. El Ecuador tiene recursos comparables a lo que son hoy Perú y Chile. Pero nos atrasamos. Y bajo ese contexto señaló que no permitirá que se obstaculice el desarrollo del país. Y este gobierno está dispuesto a hacer todos esos esfuerzos para proteger la economía de los más vulnerables, de los más pobres del Ecuador. Pero vamos a hablar claro, nosotros los representamos a ellos. No aquellos que se visten como pobres, pero son mercantilistas, capitalistas y solo buscan la desestabilización de la democracia. En su alocución se mostró optimista por la tarea ejecutada de manera positiva para cumplir con la vacunación de millones de ecuatorianos. manifestó que se analiza adquirir, de ser necesario, una tercera dosis. Y quiero decirles que ya estamos viendo algunas opiniones científicas de que probablemente se requiere una tercera dosis. Adelantó también que en los próximos días acudirá de manera personal junto al titular de la CENCID para presentar en la Asamblea Nacional el proyecto de reformas de la Ley de Educación Superior. Informó Javier Rosero. Al retornar continúa la disputa por la Alcaldía de Quito. Concejales cuestionan las designaciones de autoridades municipales hechas por Jorge Yunda. Una de ellas, la de Gabriela Obando. Y ahora contamos al retornar. Una pausa, y venimos. Plan de vacunación, nueve cien. Este jueves cinco de agosto, las personas que se vacunaron con Pfizer y Sinovac el ocho de julio recibirán su segunda dosis contra el COVID diecinueve. También podrán hacerlo quienes fueron inmunizados con AstraZeneca el trece de mayo. Recuerde que puede revisar su punto de vacunación en la página web dispuesta por el Consejo Nacional Electoral. Gracias por acompañarnos. Vamos a contarles que continúa la disputa por la Alcaldía de Quito. Los concejales cuestionan las designaciones de autoridades municipales hechas por Jorge Yunda. Una de ellas, la de Gabriela Obando, procuradora metropolitana, quien solicitó la declaración de fin de gestión de Santiago Guardegas. Una nueva polémica surge en el municipio de Quito. Esta vez por la designación de autoridades a las dependencias municipales hechas por Jorge Yunda. Gabriela Obando, que figura como procuradora metropolitana, solicitó por medio de un oficio a la administradora del Cabildo que disponga a remitir a su despacho la declaración juramentada de fin de gestión de Santiago Guarderas del diecinueve de julio, fecha que asumió la alcaldía. Yo entiendo, primero, como usted acaba de constatar, no está dirigida a mí. Es que la señora Obando no puede pedir ese tipo de información conforme le establece la ley respectiva. La designación de Gabriela Obando es cuestionada. Fue desvinculada de su cargo por un supuesto abuso de autoridad. Ahora regresó a la alcaldía. Jorge Yunda dijo que es una funcionaria de su confianza y que desconoce el motivo del oficio. Es que no lo pide Jorge Yunda. O sea, aquí hay instituciones. Esto generó también algunos vacíos jurídicos. Es la señora Britt Baca, la vicealcaldesa. Él sigue siendo el vicealcalde. Varios concejales tienen más dudas que certezas sobre si es legítimo que esté en el cargo y aseguran que el oficio tiene otras intenciones. La señorita Obando estará legalmente posesionada para ejercer ese tipo de requerimientos. Quieran sacarlo de su puesto. Yo ya le había mencionado a la señora funcionaria que por favor lea el código municipal. Mientras tanto, Jorge Yunda aclaró que va a seguir trabajando por la ciudad, amparado en el fallo del Tribunal Provincial de Pichincha. Pero la violación de mis derechos ha sido ratificado por la Corte Provincial. En ese contexto yo estoy asumiendo y así se está dando la administración normal del municipio de Quito. Por su parte, Santiago Guarderas apela a que se cumpla la sentencia del Tribunal Cotencioso Electoral sobre la remoción de Jorge Yunda. La resolución del Consejo Metropolitano y la resolución del Tribunal Constitucional, yo soy el doctor Guarderas, más bien es el alcalde metropolitano. Guarderas agotará un recurso más. Anunció que en cuanto se ejecutaría el fallo de la Corte Provincial de Pichincha, presentará una acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional. Informo Priscila Cadena. Y María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura, anunció que la institución que preside tardaría 30 días en analizar las denuncias presentadas por la funcionaria judicial suspendida, quien afirmó que su firma fue falsificada para el sorteo de algunas de las causas del alcalde Jorge Yunda. Precisamente todas esas afirmaciones y esos elementos tiene que analizar el control disciplinario de Pichincha y emitir una sanción que será una sanción en una primera fase y luego, dependiendo si hay apelación, conocerá el pleno del organismo. Aproximadamente unos 30 días más estamos corriendo en hacer las cosas, pero ustedes saben que hay garantías del debido proceso que hay que tutelar, precisamente porque si se judicializaría el caso, no tengamos un revés en sede judicial. La Conalle da plazo hasta el 10 de agosto al presidente de la república para contestar a una serie de peticiones como la congelación de precios de combustibles frente a la crisis económica. De no recibir respuesta, ese día sus directivos definirán nuevas acciones. El próximo 10 de agosto es la fecha que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conalle, da como plazo al primer mandatario Guillermo Lazo para pronunciarse respecto a una serie de solicitudes encaminadas a mitigar la crisis económica que atraviesa el país. Nosotros evaluaremos el próximo martes frente a este pedido a ver qué tenemos de respuesta del presidente de la república. Entre sus principales solicitudes se encuentran la derogatoria de los decretos ejecutivos relacionados con el precio de los combustibles. 11.58 que permite la liberación para la importación de los combustibles, la derogatoria del decreto ejecutivo 11.83, 10.54 que establece el sistema de mandas de los precios. Otra de las peticiones muy explícitas es el cese de la ampliación de la política minera para proteger zonas naturales sensibles y la aplicación de consulta previa. Debe haber la aplicación directa de la consulta previa, libre e informada. Una tercera demanda es la refinanciación de las deudas en el sistema financiero, declarando a este en emergencia durante un año. Exigimos la reestructuración de las deudas en el sistema financiero nacional, sea privado, público o sistema de cooperativas de ahorro y crédito. Sobre la movilización convocada por el Frente Unitario de Trabajadores FUD para el 11 de agosto, el presidente de la CONAIE saludó esta iniciativa y confirmó el trabajo conjunto. Vamos a coordinar en estos días para ver si las acciones vamos ya de a poco articulando de manera progresiva en unidad. El gobierno del presidente Lazo se ha mostrado abierto al diálogo con diversos sectores sociales y productivos como los arroceros, informó Paola Castillo. Más adelante, amigos, el evidente es tragedia en República Checa. Dos trenes chocaron y como resultado, hay tres personas fallecidas y decenas de heridos. Al regresar les contaremos esta y otras noticias del mundo. Quédese con nosotros. Plan de vacunación, nueve cien. Este jueves cinco de agosto, las personas que se vacunaron con Pfizer y Sinovac el ocho de julio recibirán su segunda dosis contra el COVID-19. También podrán hacerlo quienes fueron inmunizados con AstraZeneca el trece de mayo. Recuerde que puede revisar su punto de vacunación en la página web dispuesta por el Consejo Nacional Electoral.